Muy buenas, bienvenidos un día más a este grandísimo programa Más Deporte. Disfrutaremos del deporte local de una manera divertida, entretenida y además muy interesante. Esta hora se os va a pasar volando porque estaré acompañada de los mejores colaboradores y además habrá muchas sorpresas. Quedaros y comenzamos ya. Y este programa no sería lo mismo sin mi querido y fiel compañero al que más sabe de deporte, Toño Alfaro. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal Sara? Muy bien, por aquí, disfrutando una semana más de deporte y la verdad que con estos festivos por medio, pues la actividad se multiplica y pues nada, deseando ya que continúe lo que son las ligas habituales y están llegando como todas las navidades, es cierto que este año y el pasado por motivo de la pandemia un poquito menos, pero llegan también los torneos navideños. Y en general, ¿cómo te encuentras? ¿Echas de menos a Ron o no? Que va, para nada, para nada. Yo creo que hemos mejorado en ese sentido, sin duda, sin duda. Bueno, pues si quieres, comentanos un poquito brevemente lo que hubo este fin de semana y demás y después ya tramos más específicamente, ¿te parece? Pues mira, como siempre hemos tenido competición oficial y competición o actividad no oficial. Entre la no oficial, pues las actividades de más deporte, pues que bueno, que continúa esa liga de pitch and pad, que este fin de semana, pues en las instalaciones de Ofonso y John va a vivir precisamente esa última jornada de competición con las finales. Pero bueno, la competición pura y dura. Teníamos la semana pasada aquí a Rubén Batán intentando... Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ello. ...conseguir ese título mundial en la modalidad de Sabat, que bueno, finalmente no pudo dejar aquí en Ourense. Bueno, ha sido una pena porque bueno, llegó al quinto asalto y ahí sí tuvo algún problemilla. Pero bueno, en líneas generales pues ha sido una vivencia importante y la verdad es que las ligas pues continúan a todo trapo y sí, importante porque después de prácticamente dos años volvió la Copa de Diputación de Fútbol a las categorías de base. Llevaban ya casi dos años sin poder competir y la verdad es que es una competición muy bonita para ellos. Y vamos a entrar a lo más importante, no más importante, pero sí que está más reciente, la gala Más Deporte. Vente ediciones y comienza la cuenta atrás porque es el día 15 de diciembre. ¿Algunas novedades? ¿Cómo está ese jurado? Una semanita queda tan solo. Pues la verdad es que estamos ya con la recepción de las últimas votaciones. O sea que bueno, prontito pues podemos saber ya los ganadores que se van a dar a conocer en esa gala del próximo miércoles desde las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal. Como siempre, pues bueno, empezamos ya a invitar a la gente y los interesados en asistir como público, pues bueno, pueden solicitar esas invitaciones en la dirección de correo electrónico másdeporte.laregion.es. Es la página web de Más Deporte desde la que pueden acceder no solo a este evento, sino a todos los eventos que se están organizando bajo el paraguas de Actividad Más Deporte. Yo creo que sí que va a haber un ambientazo y se lo merece después de, bueno, hace dos años que no lo hacemos como siempre. Sí, bueno, el año pasado yo creo que tuvo muchísimo mérito haber organizado una, con las condiciones con las que había, obviamente el auditorio pues muchísimo menos lleno de lo que es habitual, pero bueno, yo creo que el Deporte Orenzano se merecía que el suplemento estuviese al lado de ellos, haciéndole compañía y obviamente también reconociendo esos éxitos que tuvo a lo largo de un año, dificilísimo para trabajar, complicadísimo para entrenar y en el que obviamente los éxitos de alguna forma merecían mucho más esa recompensa. Sí, pues bueno, como bien dices, esta gala consiste un poco en poner en valor el sacrificio que hacen todos los deportistas, atletas, cualquier persona, individuales, en equipos, gimnasios y todo lo demás que llevan cada año luchando pues para tener el reconocimiento que se merecen, entonces esta Gala Más Deporte pues sirve para eso. Entonces espero que os lo paséis muy bien y más adelante os vamos a recordar cómo podéis acceder y todo lo demás. Y bueno, hablando de deporte, de reconocimientos, quiero hablaros de las niñas de gimnasia rítmica del pabellón, que son las pequeñas promesas de esta semana. Entonces, Toño las conoce muy bien, ¿verdad? Son unas pequeñas promesas que yo creo que van a llegar muy alto juntas. Entonces tú sabes bastante de ellas, ¿qué nos puedes decir antes de conocerlas en profundidad? A ver, es cierto que la gimnasia rítmica en Ourense estos últimos años pues está teniendo presencia a nivel nacional, aunque no está consiguiendo los éxitos que a lo mejor en su día, pues en la época de Marta Bobo y compañía, pues sí gozaron. Es cierto que para eso pues está el trabajo que llevan realizando a diario y sí es verdad que en las últimas temporadas su presencia a nivel nacional es cada vez más importante, tanto en las categorías de base como en el nivel absoluto. Y yo creo que ese es el primer paso para lo que deseamos todos pues sean los éxitos venideros, también a nivel nacional, porque a nivel gallegos obviamente sí los están consiguiendo, los éxitos que todos deseamos lleguen a nivel nacional. Pues vamos a conocerlas un poquito más, además también conoceréis un poco más cómo es el mundo de la gimnasia rítmica, todo lo que hay que luchar, que hay que apostar también por este deporte y también por el masculino y después pues vamos a conocerlas más en profundidad a ellas. Espero que os guste. Para que conozcáis un poquito más la gimnasia rítmica, pues es un deporte que es una mezcla entre deporte y arte. Tiene mucha mezcla con la danza y luego pues aparte tiene los aparatos aro, mazas, pelota, cinta, cuerda y sobre todo para las niñas y los niños que lo practican requiere mucha coordinación. La flexibilidad quizás sea lo más conocido, pero es más importante la coordinación y la fuerza con la gimnasia rítmica actual que la flexibilidad incluso. La idea ideal para comenzar en este deporte sería, bueno, como psicomotricidad a los 3, 4, 5 años, pero para poder alcanzar un alto nivel pues yo diría que como tope los 7, porque a los 8 ya estás en competiciones nacionales y bueno, ya se haría un poco tarde meterte en un nivel más alto. Yo creo que la gimnasia es un deporte llamado malamente minoritario. O sea, no hay más que acercarse a un camionato de rítmica a nivel autonómico nacional, sobre todo la modalidad de rítmica. Tiene muchísimas licencias y muchísimas niñas, sobre todo que la practican. Ahora también hay niños y ojalá siga habiendo más, pero sobre todo niñas. Quizá nos hacía falta que ya se meta a nivel olímpico, que es una disciplina, yo creo que es, si no la única, una de las únicas que no tiene los dos géneros en los Juegos Olímpicos. Y de hecho en España tenemos varios gimnastas muy preparados porque yo creo que somos uno de los países más avanzados en este sentido. Y dentro de España, Galicia es la comunidad con más participación a nivel nacional y nuestro club, uno de los clubes con más participación masculina. La vida de la gimnasia ahora ya no es tan corta como antes porque al haber cambiado las características que se requieren para practicar el deporte y no exigir ya tanta flexibilidad, aunque bueno, sigue siendo importante, pero no tanto como antes, y a hacer falta más maestría con el aparato y colocación corporal, pues se puede mantener más en el tiempo y de hecho ahora mismo hay muchas gimnastas del panorama internacional y nacional que son grandes gimnastas con 20 y muchos. Incluso hay alguna que ha llegado a los 30 en lo más alto. Es cierto que eso se puede mantener cuando te dedicas prácticamente a eso, porque te requiere muchas horas de entrenamiento, es un deporte que para estar en un nivel alto requiere muchas horas de entrenamiento y en lo que es la normalidad, cuando ya llegan a la universidad y unas se van a estudiar un sitio, otras se van a estudiar otro, el entrenar tantas horas pues se complica. Y quizá por eso ahora nació la modalidad de gimnasia estética, que se parece a la rítmica, pero no tiene aparatos y es como más un montaje de conjunto de manos libres para poder dar salida a todas esas gimnastas que siguen queriendo practicar este deporte y que la rítmica ya se hace un poco complicada. Pues las competiciones de conjuntos, el tiempo que dura la coreografía es de dos minutos en las pequeñas a dos y medio en las mayores. Los aparatos vienen dados por los que te marca la normativa nacional o autonómica, dependiendo del nivel en el que compitas y se va sumando dificultad por un lado y se va restando ejecución por el otro. Hay dos notas, la dificultad y la ejecución, y una va sumando según vas haciendo, cuanto más hagas, más sumas, y en la ejecución, pues cuantos más errores cometas, pequeños o grandes, pues más restas. Este es el Clusinas de Pabellón, yo soy la entrenadora desde el año 2007 y soy la entrenadora del conjunto infantil absoluto. Esta temporada empezó un poco contra reloj, acabamos la temporada del 2020 en marzo y en abril nos presentamos ya el control clasificatorio para la Copa España, en el cual se clasificaron de primeras y participaron en la Copa Nacional a finales de junio. El siguiente campeonato fue el siguiente clasificatorio, que fue la segunda fase de la Copa España en mayo, que eran segundas y fueron a la Copa Nacional en julio. Y el último ya fue ahora en octubre, que se clasificaron para la tercera Copa España y para el Campeonato Nacional de Conjuntos. El Campeonato de Skyrim es un torneo nacional en el que van conjuntos de toda España, nosotros nos vamos todos los años y vamos con todo el club. Ellas hicieron un ejercicio magnífico, de hecho fue de los mejores de la temporada y con ellos se clasificaron en primeras. En Valladolid quedaron de once, el ejercicio estuvo un poquito más desajustado, pero bueno, planteamos muy bien el final de la temporada, fue un pelín de bajón con los perros de Skyrim, pero creemos que el final será genial. La verdad que nos llevan entrenando muchísimos años y es un conjunto que lleva trabajando toda la vida juntos desde los seis años, creo que su primer campeonato fue en el 2013 y la verdad que siempre fue hacia arriba, o sea, con sus bajadas, que es normal, y por ejemplo el confinamiento de los afetón encima en medio de la adolescencia, pero la verdad que siempre fue hacia arriba y encantada de trabajar con ellas. Son muy alegres, son muy trabajadoras, muy competitivas, tienen una competitividad muy sana, es decir, ganan genial, pero si ese día no sale y no quedan bien tampoco pasa nada, aprenden de los errores y la verdad que es maravilloso trabajar con ellas. Hola, soy Laura y llevo en gimnasia ocho años y empecé este deporte porque de pequeña pues era muy intranquila y estaba todo el rato bailando y tal, y mi madre decidió apuntarme a gimnasia rímica con otra amiga mía y pues empecé en escolar y poco a poco fui subiendo de nivel y hasta el día de hoy. Espero seguir hasta senior, hacer los cursos de entrenadora y seguir siempre con el mismo equipo, con mi conjunto. Hola, yo me llamo Noa, yo soy Paula, yo soy Laura, yo soy Claudia, yo soy Candela, yo soy Mariña. Tengo 13 años, empecé a hacer gimnasia con seis y me apunté porque mis padres tienen unos amigos que sus hijas hacían gimnasia rítmica y yo siempre las iba a ver a las competiciones y pues me gustaba mucho y pues un día decidí apuntarme. Yo tengo 13 años y empecé con tres, pues sobre todo porque mi hermana también está haciendo este deporte y a mi madre también le encanta, entonces pues me apuntó. Tengo 13 años y empecé con dos años y medio, casi tres. Me veo normal como a todas mis compañeras y lo más importante para mí sería disfrutar y hacer un buen trabajo durante estos próximos años. Tengo 13 años y empecé a los cuatro años porque mi hermana estaba haciendo este deporte y yo siempre la veía y me gustó, me encantaría llegar a los Juegos Olímpicos. Os animo a todos los que queráis practicarlo porque sobre todo a nivel personal y emocional el deporte y sobre todo cuanto mayor competición mejor crea unos lazos de afectividad y se tienen en él unas vivencias increíbles y te forman para la vida. Tengo 13 años y en el que me gustó, me encantaría llegar a los Juegos Olímpicos. Tengo 13 años y en el que me gustó, me encantaría llegar a los Juegos Olímpicos. Tengo 13 años y en el que me gustó, me encantaría llegar a los Juegos Olímpicos. que están haciendo desde desde el pabillón igual como con otros clubes que hay también de rímica en la provincia porque no es sencillo trabajar con una disciplina en la que las niñas como veíamos alguna de las entrevistadas decía que empezaba con cuatro años de edad es muy complicado y si es cierto que después en esa época de la que siempre hacemos mención aquí de la llegada de de los estudios universitarios pues obviamente al no haber centros de tecnificación y todo eso pues la gente tiene tiene que marcharse o dedicarse a otras modalidades como hacían referencia a la gimnasia estética que muchas de las técnicas de las entrenadoras que tiene el gimnasia pabillón están compitiendo y también a nivel nacional en esa modalidad un poquito más novedosa y más reciente de la gimnasia estética pero bueno lo que está claro es que hay cantidad de deportes para elegir es que no hay excusa te tiene que gustar alguno sí o sí o no entonces pues bueno que cada uno que ya verá lo que más le gusta y de verdad si hacéis deporte nos lo vais a hacer saber pero eso eso os lo explicaré más tarde ya veréis por qué ahora vamos a dar paso a las categorías nacionales un breve repaso poco los partidos que se disputaron este fin de semana entonces vamos a comenzar por el envial ya te parece por el envial ya bueno que está teniendo un inicio de temporada así un poquito regular porque no no está metiendo la directa hacia esos puestos en los que creían que todo el mundo ellas mismas creían que deberían estar empate a uno ante melilla en un partido en el que comenzaron ganando y le empataron mediada la primera mitad y bueno el equipo de morenín pues que está ahí en la zona media de la clasificación a ocho puntos de ese top 4 que serían los puestos que marcarían en este momento la lucha por la liga hablando de fútbol sala y de fútbol sala femenino importante porque mañana se disputa el derbi ese derbi del que todos disfrutamos en temporadas anteriores en primera división aunque en este caso va a ser en la copa de la reina se enfrentan el ciudad de las burgas y el orense en vial ya a las cinco de la tarde en el pabellón dos remedios en esa primera eliminatoria de la copa de la reina 2021 2022 o sea que no podemos disfrutar el derbi en primera división pero si lo disfrutamos en este caso en la copa muy bien pues el fútbol salaurense que desperdició un 2 a 0 por y terminó repartiéndose los puntos 3 a 3 efectivamente desperdició un 2 0 y un 3 1 ya en la segunda en la segunda parte la verdad es que era un partido un duelo directo ante ventorrillo da coruña que bueno en este caso era el equipo que marcaba esa cuarta posición que da acceso después a la lucha por el ascenso de categoría lo el equipo de óscar vivian que bueno que comenzó el partido muy bien lo continuó también muy bien pero bueno que al final no le llegó para ganar a uno como digo un rival directo y nos vamos al baloncesto comenzamos por el bosco por el carmelitas el bosco tenía un partido vital y ganó al claret 6 5 6 9 que bueno yo creo que si quería seguir luchando por la permanencia era un partido que debería que de que debería haber ganado y en este caso pues sacó lo sacó adelante el rival pues bueno lo hunde un poquito más y el equipo orensano pues que bueno sigue soñando con esa permanencia en este debut en la categoría nacional carmelitas que también jugó este fin de semana pasado y además jugó por partida doble ganó en oviedo y perdió con con gijón y ahora nos quedan dos deportes más el balonmano que no nos dio muy buenas noticias pero bueno por ahí ahí casi empate perdió de un gol con con siria la verdad es que está siendo una temporada un poquito complicada para para el equipo de feliz de feliz mojón porque además hace poquito tuvieron caso de coronavirus y la verdad es que se les cortó un poquito lo que es la preparación pero bueno continúan ahí mitad de tabla que yo creo que es el objetivo que debe marcarse para esta para esta temporada y el volei ourense que vence con autoridad en salamanca ganó en ourense a la universidad de salamanca 3-0 y bueno continúan la verdad las las chicas de de pablo pues lanzadas una sola derrota en las jornadas que llevan disputadas solo por detrás del club vuelo y voloviedo yo creo que esta temporada nos van a ofrecer otra vez como sucedió la temporada pasada pues esa fase de ascenso en la que al final no pudieron conseguir pero bueno que estarán luchando con las mejores de la categoría muy bien lo ha explicado genial yo creo que la gente se ha enterado y esto ha sido todo el repaso de los partidos y nada nos vamos cinco minutitos a publi y después volvemos con más un saludo Estamos de vuelta, nos hemos dado prisa. Espero que sigáis todos los de antes o que os hayáis sumado un poquito más. Porque este programa merece mucho la pena. Y ahora mismo estoy súper bien acompañada. Por Toño, como antes, pero que vino. Lalo Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sara? Muy buenas. Encantado de estar de nuevo aquí contigo en Más Deporte. ¿Qué te pareció el antirreprograma? ¿Qué sensaciones tienes? Oye, fantástico, fantástico. Una experiencia nueva para mí, pero un programa muy atractivo. Yo creo que el seguimiento que se hace desde Más Deporte, tanto en la región como en Telemiño, es fantástico. Sobre todo esos deportes minoritarios, muchas veces menos conocidos. Y que, bueno, que tienen su protagonismo. Bueno, pues antes de entrar en detalle con el Más Deporte y todo lo que viene de Más, vosotros la semana pasada también estuvisteis presentes cuando hablamos con los ourensanos, que les preguntamos determinadas preguntas sobre el deporte ourensano. Y la verdad es que la cosa no salió demasiado bien, porque no sabían quién había sido el ganador de la San Martiño, etcétera, entre otras muchas cosas. Pero ahora mismo tengo que decir que la cosa ha cambiado bastante. Así que vamos a ver cómo estaban los ourensanos en la calle. Y estas fueron las respuestas. Es un arte marcial que consiste en, bueno, pues es una mezcla de lucha con diferentes armas, aunque bueno, la base es, pues, técnicas. Pues es un deporte de contacto que se dedica básicamente en dar patadas con un poquito de acrobacias. Sí, tiene algunos contactos. Es parecido como el capoeira, solo que si es arte marciales, sí. Que desde pequeño siempre me han gustado estos tipos de deportes, me llamaban la atención. Y ahora, la verdad, prácticamente practico cada día ese deporte. Me gusta practicar y me gusta más aprender sobre las artes marciales. Desde pequeñito era mi ambición saber sobre las artes marciales. José Alberto Gago, sí. Fue mi alumno suyo, es más. Y también soy muy seguidor del maestro Gago. Yo también soy, me cae bien. Sí, sé que hay un campeonato del mundo este sábado. Y que compite Rubén Batán. Sí, lo conozco. Es un boxeo francés que consiste también con los pies y en dar patadas. Sí, sí, lo conozco. De hecho, lo practico. Es un poco así como el boxeo, pero también puedes dar patadas, ¿no? ¿Y de dónde procedes? De Francia. Pues yo soy Fran y justamente el sábado es el deporte que practico. Y sueño con algún día llegar a ser el máximo campeón mundial de toda la historia. Ser el Mayweather del sábado. Es más, sé que lo conseguiré. Bueno, ¿qué? ¿Os habéis quedado sin palabras, no? Todos los obrensanos están enterados de quién es quién. Yo no sé si has hecho una selección previa o un examen o algo. Porque teniendo en cuenta que hace siete días la gente ya no es que dudase, sino que no supiera quién había ganado la San Martiño hace pocas semanas, si es cierto que resulta un poco llamativo. Yo creo que es que hemos hecho bien el trabajo, ¿no? Repartimos más deportes y este programa también salió a la luz y, bueno, lo están viendo, se han enterado. No, pero bueno, hay que decir que el Wuxu, por ejemplo, lleva celebrándose Copa de Diputación del Wuxu 25 años, organizada por Dinamic Center, por el maestro Gago, que también se preguntaba sobre él, José Gago, que es una institución en Eurense y una institución en el Tai Chi a nivel mundial, de los pocos que ha estudiado en la Universidad de Pekín ese arte que es el Tai Chi, y que, bueno, que ya lleva también más de 30 años haciendo esas jornadas en verano de Tai Chi en el Jardín del Posío, que, como digo, ya es, vamos, forma parte de ya la historia de esta ciudad, ¿no? Me sorprende más el Shabbat, por ejemplo, el Shabbat, que es una disciplina mucho más desconocida para aquí, para el conjunto de los sobrensanos y que supieran que se celebraba un campeonato del mundo, pues ya me parece salientable, ¿no? Y de hecho que tengamos a alguien que ya aspira ahí a lo máximo, me parece, bueno, esa es la actitud. Pero tienes mucha sonrisilla, ¿no? ¿Te lo crees o es de la emoción? No, no, yo estoy encantado. Yo también, yo es que admiro, bueno, me siento orgulloso, parece que el trabajo de Toño en el periódico surte-efecto, la gente lee la región, lee más deporte. Me ha encantado, se lo leen antes de dormir. No, no, que esto es genial, admiro que muchas veces se critica que hay poca cultura al deporte, que solamente se sabe del fútbol, del baloncesto, un poco, pues miren. Es muchísimo más entretenido. Si en siete días hemos conseguido esto, vamos, yo creo que a final de temporada... Trabajo de fondo, pero ahí más deporte ha hecho ya mucho trabajo en eso y sí, sí, la verdad es que me sorprendió. Chicos, pero bueno, tengo otra sorpresilla, a ver qué os parece. Vale. También en la calle, ¿eh? A ver, vamos. ¿El qué? ¿Wushu. ¿Wushu? No. A lucha. ¿Qué puede ser? A surf, no lo sé. ¿Surf? No lo sé, nunca lo he oído. ¿Wushu? Esa es la lucha, tío. Sí, la lucha, lucha. ¿Algún deporte de contacto fijo? ¿Algago? No, 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 no. No, no. No. Es un deporte, no tienes una de nada. ¿Qué puede ser? No lo sé. ¿Tiene una pelota? No, no. ¿Es un deporte? No, no, no sé. ¿Qué puede ser? Sabat. No sé, no, que sabat. No, no tengo ni idea. No. ¿Qué puede ser? ¿Es un deporte? ¿Es la pista? Un deporte. Sabat. Algo así parecido al críquet. ¿De otro país? De otro país, de Japón. Pues te voy a regalar esto para que te sigas informando. ¿Te parece? Sí. ¿Te vas contento? Sí. Para que os enteréis del deporte de aquí, os regalo más deporte. ¿Qué? No, va a salir en la tele. Muchísimas gracias. Enséñalo y te vas súper happy con él. Jeje, gracias. Bueno, esto sí que ya es un poco más real. La triste realidad. Pero bueno, tenemos todavía mucho trabajo que hacer y espero que lo sigamos haciendo bien. No, no, pero Sara, ¿cuál era primero? Aquí esto puede estar montado. Al revés, ¿no? Al revés, esto era al revés. No, no, sí, no me sorprende, pero es cierto que es un trabajo de fondo, pero bueno, ya como decía, en Eurense, tanto el Buxu es una disciplina que lleva, como decía, 25 años, y Gago creo que es de las actividades más numerosas que se celebran en Eurense con el Tai Chi. Señores y señoras, tiene la espalda bien gracias a él. Sí, sí. Aquí te has confundido con la edad de las personas a la que le preguntabas por el maestro Gago. Yo creo que si a lo mejor le preguntas a la gente a partir de 60 años, el 80% de ella seguro que lo conoce. Y que todos tendrán la camiseta de más deporte. Sí, sin duda, sin duda. Eso sin duda. Y gente que vas a hacer eso, a entrenar, a correr por ahí, todo el mundo la lleva, mucha gente. Pues mira, igual que en este caso lo decía, lo de Gago sí que me sorprende que no sea tan conocido, ¿no? Pero el sabat sí que, bueno, me sorprende lo más mínimo, una disciplina que incluso para mí, que estoy un poco más puesto en los deportes de combate, que generalmente me sonaba, sabía de que me hablas, pero bueno, desde luego jamás pensé que se pudiera disputar un campeonato del mundo en nuestra provincia. Eso lo reconozco y lo asumo, ¿no? Pero bueno, que está muy bien. Pues justamente vamos a hablar un poquito de eso, que se mencionaba al sabat a Rubén Batán, que este fin de semana se jugaba ese campeonato del mundo. Y pues bueno, no ha podido ser y él nos quiere explicar un poco el porqué, qué ha pasado, cuáles son sus sensaciones. Y desde aquí darle nuestro apoyo y ánimo y que a seguir adelante, que a veces son cosas que pasan. ¿No? Entra. Hola a todos, mi nombre es Rubén Batán y me acabo de proclamar subcampeón del mundo de sabat, vocero francés. He pasado fin de semana en Lundia. Como organizador me gustaría agradecer a todas las personas que estuvieron allí presentes y se ofrecieron de alguna forma posible la realización del evento. A Gonzalo Novere de Raumin, a la Educación de Obrencia, a la Asunta de Galicia, a la Federación Nacional e Internacional de Sabat y a todos los colaboradores del evento. En la parte de porción, pues felicitar a Mirival, a Méfragui, el francés. Un gran pugil con un gran currículum, campeón del mundo de sabat, campeón del mundo del kickboxing profesional, campeón de Europa kickboxing profesional, 58 players profesionales, todo un auténtico deportista. Por mi parte, contento por la final realizada. Al final, pues sabíamos que era un combate muy difícil. La única de nuestras bazas era jugar en casa, el pelear con el público a favor. Debo agradecer que el público estuviera a favor. El apoyo del público fue importantísimo para aguantar esos cinco duros asaltos donde en los tres primeros me vi fuerte y me vi de tu actú dominando, encajando golpes y haciéndole daño al francés. Pero tenemos la mala suerte de encajar un golpe en el tercer asalto que nos manda al suelo. Nos levantamos, pero hasta el final del último asalto, del asalto, pues nos hace bastante daño. Sufrimos bastante en las piernas. Quiero descansar. Ha sido un año muy largo donde hemos disfrutado el campeonato de España en Rinesport, campeonato de España en Tatam Sport, dos campeonatos. Hemos hecho un galiz a Euskadi ganando ese combate. Hemos hecho un galiz a Andalucía ganando el combate también. El final ha sido un combate, una temporada muy larga. Quedamos por finalizar con este campeonato del mundo y satisfecho de la temporada del año con la disputa de la primera final del campeonato del mundo. Pues estas han sido sus declaraciones. Y ahora es momento de recordar toda la actividad que hubo la semana pasada. Ya nos adelantaba Toño antes todo un poquito lo que hubo, pero ahora vamos a ver en detalle la portada de Más Deporte. ¿Toño? ¿Estás ahí? Estoy por aquí. Bueno, la portada se la hemos dedicado en este número al fútbol base, que como decíamos antes, pues prácticamente después de dos años ha vuelto a disfrutar de la Copa de Diputación. Una competición que siempre ha tenido muchísimo tirón, llenando en las categorías absolutas el estadio de Ocouto con las hinchadas. Era un día diferente, una competición diferente. Y bueno, esperemos que obviamente esta temporada pueda volver a disfrutarse. En este caso han sido los más pequeñitos los que han comenzado a competir. Y bueno, yo creo que a lo largo de la provincia pues se ha vivido fútbol en estado puro, con esas categorías de base. ¿Cuántas páginas, Toño? ¿El fútbol o en general el suplemento? Lo que tú quieras, el Más Deporte. El Más Deporte. Pues mira, hace poquitas semanas hemos ampliado ya a 24 y la verdad es que teniendo en cuenta que la competición y la actividad está volviendo ya al ritmo prepandemia, no todavía al 100%, pero prácticamente la actividad es ya prepandemia, pues obviamente tenemos que volver a darle el auge que se merece. Un momento además complicado y lioso porque se mezclan Copa de Diputación de la temporada todavía pasada, de la 2020-2021, con muchas que empiezan ahora, como la de fútbol que es la 21-22. Muchos deportes están terminando ahora su temporada y otros ya están bien iniciada la nueva temporada. Se mezclan estos meses, noviembre, diciembre, se mezclan muchas. Esas competiciones de Copa de Diputación. Hablando de más deporte, recientemente la semana pasada uno de los grandes protagonistas, que Lalo lo conoce bien, fue Domingo Álvarez, que es un as en el mundo del atletismo máster, que se llevó el título nacional de los 800 metros allí en Spourense y tiene grandes logros. Bueno, vamos a ver este reportaje para que lo conozcáis un poquito más y después comentamos. Hola, buenas tardes. Soy Domingo Álvarez y mi pasión es el atletismo. Yo practicaba atletismo ya de niño, a los 13, 14, 15 años, en la época de infantil, ya practicaba atletismo, ya corríamos en el estadio José Antonio, hoy estadio del Couto, del campo de fútbol. Y luego lo dejé, llegado a los 17 años, ya por motivos, la mili, trabajo, luego me casé y tal. Y lo dejé y luego volví a empezar a los 35 años o así, ahora llevo unos 30 años corriendo. Un reumatólogo me dijo que evitara la inmovilidad y que tenía que caminar, moverme. Y entonces empecé a caminar, empecé a trotar un poco suave y eso fue lo que me llevó a empezar a correr. Y luego con un grupo de amigos que me dijeron, ¿por qué no vienes conmigo a esta carrera, a la otra, a esta popular? Y así fue como empecé, en plan de hobby, en plan de mantenerte un poco en forma. Y poco a poco fui a más, a más, a más y bueno, ya que estoy. Competir, competir, 10 o 15 años compitiendo bien. Antes simplemente participando en carreras populares, en medios maratones, maratones. Cuando empecé de nuevo, a los 35, 38 años, hacía más bien largas distancias, 10 kilómetros, medio maratón, maratón. Luego las articulaciones sufrían mucho, sobre todo en el maratón, y tardaba mucho en recuperar. Yo corría un maratón, los corría bien, los corría menos de tres horas, pero tardaba mucho en recuperar. Y entonces luego solo hacía medios maratones, y luego bajé a 10 kilómetros. Y luego probé con distancias más cortas, medio fondo, y vi que se me daba bien, y empecé a correr en la pista otra vez, como había corrido cuando tenía 13 o 15 años. Y me encanta, y prefiero la pista, y ahora me dedico solo al medio fondo, lo que más me gusta, y donde más disfruto, y donde más competitivo soy. Entrenamos menos kilómetros, pero más intensos. Serias más cortas, mucho más rápidas, y esa es la base, eso es lo que hacemos. Lo más reciente es ahora lo de Spourense, y bueno, ya todo el mes de noviembre fue un mes fabuloso para mí, muy bueno. La primera semana batí el récord de España de 800 metros al aire libre, en Vigo. La semana siguiente corrí el 1500 también en Vigo, hice la mejor marca del año del mundo, batí el récord gallego, además lo rebajé en 7 o 8 segundos. Y luego la semana siguiente, aquí ya en Spourense, batí el récord gallego de 800 también, pero de pista cubierta. Fue el campeonato de España máster, de pista cubierta, me había anotado a las tres pruebas, como casi siempre me anotan las tres, 400, 800 y 1500 en los campeonatos de España. Y entonces corrí las tres, el objetivo principal era el 800, pensé que no debería tener rival cuando la semana anterior batí el récord de España, además lo rebajé en dos segundos y pico. Entonces, bueno, y efectivamente conseguí ganar la prueba. Y el 400 y el 1500, en el 400 estábamos entre dos, porque corría también el que había ganado el récord, el que había ganado el campeonato de España al aire libre, en Málaga en el mes de junio, y bueno, era el candidato a ganar, era el favorito. Y bueno, luchamos y al final gané yo, conseguí ganar yo. Y luego el 1500 también, tenía un rival muy bueno, muy bueno, un vasco, que había ganado el viernes, había ganado el 3000, fue campeón de España en 3000, o sea, vi que estaba en buena forma y bueno, era mi rival y bueno, me intentó adelantar en la última curva, pero al final la adelanté yo y bueno, conseguí ganar. O sea, luego corrí el relevo, 4 por 200, con el equipo Samer Tolomeu, que es un asociado de nuestro club, del Burgas, y porque le faltaba, le faltaba uno, y completamos el equipo y también, sin querer, campeones de España, corriendo en una categoría inferior, corriendo en M55, cuando, porque había uno que estaba en la categoría de M55, corrimos uno de M55, dos de M60 y yo de M65, o sea, todos superiores a M55, menos uno, y conseguimos también ser campeones de España. Yo el objetivo principal creo que es, si no se suspende, que el año pasado se suspendió, es el campeonato de Europa de pista cubierta máster, que es en Braga, y es a finales de febrero, es de finales de febrero a principios de marzo. O sea, yo si el cuerpo responde, pienso seguir corriendo mientras pueda, o sea, si tengo 80 años y puedo correr, pues sigo corriendo. A mí 65 años, que son los que tengo, que estoy aquí, que ya veis todos los resultados que estamos haciendo, no soy yo solo, hay gente de 80, 85 años, como vimos en este campeonato, que aún con 85 años se batió el récord del mundo de 1.500 metros lisos, con una marca estratosférica, que en porcentaje es superior al 100%, y nada, pues desde aquí animar a los que ya tenemos una edad, a toda la gente joven y menos joven, de mediana edad y todo eso, que practique deporte. Si es atletismo, mejor, el atletismo es el deporte rey, en atletismo puedes hacer fondo, medio fondo, velocidad, saltos, lanzamientos, tienes de todo. Y claro, yo recomiendo el atletismo, que es mi deporte favorito, pero desde aquí eso, cualquier deporte, que el deporte es salud. Increíble, Domingo, una muestra de superación, sin duda no hay edad para practicar deporte, o sea, cualquiera, vale, y aunque tengas 80, 90, 100, ¿no? Sí, no, Domingo es un chaval, estamos hablando de ese campeonato de España, así que competía gente de más de 85 años, ¿no? Categorías, en rayos de edad, de 5 a 5 años, Domingo es un referente a nivel nacional, en los mayores de 65 años, ganó 4 oros en ese campeonato, 800, 400 y 1500, y el 4 por 200, que hizo un relevo con el equipo, con el Samer Tolameu, no con el Burgas, fue como un fichaje que hizo ahí, como equipo asociado a ese club, y hizo, bueno, 4 participaciones, 4 oros, eso da muestra, muy pocos en un campeonato de España consiguen eso, y además que fue el campeonato de España más exigente de la historia, el campeonato de España máster más exigente, por los datos, para conseguir medallas y para estar ahí, y Domingo, pues como digo, es un referente del atletismo gallego y del atletismo nacional en categoría máster, y ahí lo tienes, pero para ganarla domingo hay que entrenarla. A ver, en un campeonato de España en el que no hubo un récord del mundo, como hubiera semanas antes con Ester Pedrosa y por ahí, la verdad es que los 4 oros conseguidos por Domingo, yo creo que lo han convertido en el rey del campeonato, sin duda. Sí, sí, sin duda, sin duda alguna, además ganando bien, o sea, estamos hablando de que, bueno, hemos visto aquí algunas de sus carreras, yo vi alguna que fue tremendamente emocionante, pasando, creo que fue en el 1500 pasando los últimos 20 metros, adelantando a un atleta del País Vasco y haciendo una actuación, pues oye, memorable en su casa, además, en Ourense, y bueno, sé que Domingo es una persona que se cuida, que entrena constantemente y que, bueno, como digo, es un referente en el atletismo gallego y nacional. Ya, hablando del, solo un momentillo, hablando del deporte máster, no es Ourenzano, pero sí habría que hacer mención a Pepín Ríoseco, que le acaban de dar el título a mejor atleta... Europeo, sí, europeo máster. A nivel internacional. Sí, 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 el Pepín Ríoseco, este año, el día de su cumpleaños, de sus 80 cumpleaños, pidió a la Federación Galega de Atletismo organizar una competición para batir el récord del mundo, de esa categoría, el día que cumplía los 80 años, y lo batió, y batió ese... Pero no lo batió esa vez solo, sino que tiene más récords y es también un atleta destacadísimo, una persona más muy querida en el atletismo gallego. Pues bueno, Lalo, me alegro de que estés contento, de que le demos visibilidad a tu deporte favorito, uno de tus deportes favoritos, pero no hay que dejar de lado a las actividades más deporte, que gracias a ti las impulsas mucho, y pues coméntanos qué hubo... Bueno, gracias a la región, gracias a la región y a Telequíño. A todo el mundo, a todo el mundo. Yo soy una pieza más para que eso funcione, pero sí, tuvimos la semana pasada la final del concurso de lanzamiento de faltas, que durante 15 días estuvimos haciendo esas fases previas y ya los mejores dos lanzadores de cada uno de los clubs en esa fase previa y los dos mejores porteros de todos los clubs, de toda la competición, se citaban en el campo del Couto el pasado viernes y celebrábamos esa fase final, que estáis viendo ahora ahí en imágenes. Recuerdo que se trataba el concurso de lanzamientos de 18, 21, 25 y 30 metros, con barrera, como podéis ver, el último lanzamiento de 30 metros se hace sin barrera, tienen tres intentos de cada posición y bueno, ahí tenemos a los más destacados de esas fases previas jugando la final en el campo del Couto, que es algo que le hace mucha ilusión a los chicos y a las chicas también de Rosalía, que participaba la escuela de fútbol femenino Rosalía y la verdad, lo hicieron mejor en las fases previas, es decir, que en el Couto siempre, no sé, creo que les impone un poco, van nerviosos porque en la final... Las previas las hacen en su propia sede, en su campo, entonces a lo mejor se sienten un poquito más seguros. Sí, puede ser. A lo mejor la hierba, aquí es hierba natural y normalmente ahora los campos son de hierba sintética, pues bueno, seguro que todo influye. También el hecho de que, bueno, como bien decías, juegan en su sede con sus compañeros, están en un entorno mucho más controlado, cuando van ahí... Se cortan un poquito más. Se cortan un poquito más, ya no están con sus compañeros, ya tienen otros... Creo que hubo 14 lanzadores y solo dos son de tu equipo, o sea, tú y tu compañero, y los otros son de fuera, ya no le lanzas a tu portero, ya lanzas a un portero de otro equipo que ya no lo tienes tan controlado. Bueno, y sí que les pesa un poquito más, les influye un poquito más a la hora de los lanzamientos, aún así hubo goles y hubo golazos, hubo paradas, hubo paradones, y bueno, la verdad que lo pasamos bien. El tiempo nos acompañó, que es algo que temíamos, que estos días, porque ya está de más lluvia, era fundamental. Pero si el tiempo no acompaña, lo hacéis igual, ¿no? Por supuesto, el tiempo es algo más incómodo, pero... Yo recuerdo un campeonato de atletismo que estaba, bueno, diluviando a más no poder y allí estábais vosotros. Da igual, con lo que sea. Sí, sí, y te acostumbras, es un poco más incómodo, te digo, para la organización sobre todo, para los participantes en una prueba de ese evento, a veces que hasta es como épico, Como estos días que te vas de allí diciendo, hoy he ganado, aquí honor, haciendo esta competición, ¿no? Y sí, hemos tenido en todo el año, en todas las actividades más deportes, la verdad que hemos ido teniendo mucha suerte con el tiempo y esperemos que nos acompañen también en las próximas. ¿Y qué se presenta para la semana que viene? ¿Actividades más deporte? ¿Hay muchas, pocas? Pues, actividad más deporte, este fin de semana tenemos el sábado, día 11, una actividad que, bueno, ya habíamos hecho en años anteriores, que es de orientación, de orientación deportiva, que veníamos haciendo con Lime Activa y una parte importante de esta jornada también serán participantes de ese club, pero que vamos a hacer este año con Trick Track, una modelidad nueva, que es una Quiz Track. Vamos a ver que los puntos de control van a una pregunta, ¿no? Se va a utilizar una aplicación móvil también por primera vez, también disponemos de mapa en papel, ¿no? Pero vamos a probar también con una aplicación móvil que tendrán que descargarse los participantes y hacer un recorrido que va a ser en Vila Nova dos Infantes, también una zona nueva. Hemos hecho ya orientación en Shinzo de Limia, en Zenye, lo hemos hecho orientación indoor, incluso en el interior del Pazo, del Paco Paz, exactamente, que proveyó esa actividad y es muy atractivo hacerlo en interior también, incluso vemos en interior con la luz apagada, apagando todas las luces del Pazo, con un casco como... Con el frontal y buscando las balizas por todo el Pazo, que tiene varias plantas y es exigente. Es muy interesante. Sí, sí, es muy divertida, la verdad que sí. Y este año pues vamos a probar ese nuevo plano, esa nueva zona en Vila Nova dos Infantes, que es un lugar precioso, que no hace falta yo que venda las bondades de Vila Nova dos Infantes, pero que en la orientación deportiva pues esperemos que además con esta modalidad del Quiz Track pues le guste a los participantes. ¿Todavía se puede inscribir la gente? Sí, se puede inscribir, antes mencionabais que para la gala también, a través de masdeporte.laregion.es todavía está abierta la inscripción para ahí. Hay plazas, porque no estaba habilitado el formulario, hay plazas. O sea, para quien desee probar la orientación deportiva no requiere conocimientos previos. Allí le vamos a explicar todo y le vamos a facilitar todo lo que necesita para que se inicie... De las comidas, camisetas y de... Exactamente. Están bien atendidos. Estarán atendidos con profesionales además de la orientación deportiva y que se puede hacer a todos los niveles. La orientación se puede hacer caminando, se puede hacer corriendo, pero bueno, para que vayan aprendiendo hay para todos los niveles. O sea, que yo puedo ir allí a iniciarme y aún encima puedo merendar. Pero para todos los pocos, no. A las 12 de la mañana merendar, no. Desayunar. Pero a las 12 de la mañana iniciaremos en Milanova dos infantes esa prueba. Pero sí, muy importante recordar que es para todos los niveles, que la exigencia la pone uno mismo, pero si hay alguien que le cuesta un poquito más la orientación, habrá planos para gente que se esté iniciando y habrá planos para gente que ya tenga un dominio sobre la orientación deportiva mayor, que es un plano más complejo, que tiene que hacer más recorrido y es más complejo y más complicado. Bueno, pues compañeros y compañeras, os comentaba que iba a haber alguna sorpresa. No lo hicimos la semana pasada y quiero que ahora forméis parte de este programa. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues para impulsar un poquito más el deporte, queremos que nos enviéis vuestros vídeos practicando el deporte, que sea entrenando, metiendo un golazo o sin que sea golazo, al menos intentándolo, baloncesto o lo que sea. Lo importante es eso, dar visibilidad al deporte y ver que los orenzanos les gusta y eso. Pues vamos a verlos y os pongo un ejemplo. ¡Suscríbete al deporte! ¡Suscríbete al deporte! Bueno, pues estas son las muestras de los vídeos. En este caso, Toño conoce bien quiénes son los que estaban allí. ¡Menuda nieve! Fue el viaje de la anterior jornada del Ciudad de Dasburgas que milita en segunda división de fútbol sala femenino. Fueron a Logroño y la verdad es que tuvieron una nevada increíble durante el camino que no solo les dificultó llegar al hotel de concentración sino que les llegó a no a impedir porque sí disputaron el partido y ganaron pero que les complicó llegar a la cancha de juego. Al final ganaron todos felices y la vuelta fue un poquito más tranquila pero bueno. Y la otra competición era de escalada, era presencia de escaladores del club Asesou en la Copa de España en Lugo. Lalo, pues a ver si tú nos envías algún vídeo o gente que conozcas. No, esto hay que patrocinarlo, que vengan al menos 100 vídeos al día. Sí, sí, bueno, sí, sí, pues ahí... hay que intentarlo. Curioso, sí, sí, que con eso como decimos se practican actividades de lo más variopinta. Absolutamente de todo. Pero yo creo que a la gente le da un poco pereza igual y mira que se graban vídeos pero no sé, les cuesta enviarlo. Ahora que cogieron el hábito después de la pandemia que todo el mundo se grababa en casa haciendo ahí sus proezas. Sí, ahora más. Ahora pues en acción de verdad, ahora hay que hacerlas pero con fuego real. Pues bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Esto se ha terminado, lo siento, podríamos estar más horas pero... Próximo martes, más y mejor. Próximo martes, más y mejor. Efectivamente, que será ya la jornada anterior a la gala más deporte. A la super gala. Esa vigésima edición y nada, lo único recordar que la gente que esté interesada en acudir como público pues que puede solicitar esa invitación desde la página web masdeporte.larregión.es que es donde también se habilita el acceso a todas las actividades de Más Deporte. Ojalá que esté el auditorio repleto de gente. Os vamos a querer allí. Pues nada, amigos y amigas, muchísimas gracias por estar ahí, por vernos. Os espero el martes que viene a las 9. Pero eso, como ha dicho Toño, recordaros esa super gala el día 15 de diciembre. Emoción, regalos, diversión, pero sobre todo pasión por el deporte Orensana. Nos vemos. La Región presenta la gala Más Deporte 2021 donde premiará a los mejores deportistas Orensanos el miércoles 15 de diciembre a las 20 horas en el Auditorio Municipal. Si quieres asistir, inscríbete en masdeporte.larregión.es Síguela en directo en teleminio y en laregión.es No te la puedes perder. La Región, lo que cuenta es Orense. No te la puedes perder.